A mí me gusta mi trabajo porque me siento que trabajo en el mejor puerto del mundo. Sintiendo la adrenalina de realizar 40, 50 contenedores hora, es un privilegio el estar montado aquí hoy día. Mi nombre es José Luis Lózada Mendoza, soy operador de Grua Pórtico. Mi trabajo es el descargue y cargue de contenedores en buques. Yo inicié como operador de RD, que es el que se encarga de transportar los contenedores, llevarlo hacia el buque. Después ascendí a operador de Ristaker y RTG, que es el equipo que se encarga de los patios a enviarle a la motonave. Bueno, desde el principio como operador de RD ha sido una experiencia muy bonita porque el crecimiento ha sido bastante alto a llegar hasta operador de Grua Pórtico. Cambucho, operadores, cambucho, operadores, me copien. Es una experiencia que no tiene comparación y al mismo tiempo la capacitación que nos brinda la misma empresa hace que uno crezca con ella y es bastante satisfactorio. José es una persona responsable, es una persona exigente consigo mismo y con nosotros mismos en la operación. Nos exige mucho a nosotros, así como nosotros nos exigimos a él. Pero todo eso por el objetivo común, que finalmente es el de conseguir las productividades que nos exigimos acá. Día a día he crecido con la empresa, he tenido oportunidad de viajar fuera del país, capacitarme, sintiéndome a gusto de lo que hago y la estabilidad familiar que le brindo también debido al tiempo que tengo con la empresa. La forma de llegar muy alto en el trabajo es entregarse día a día, hacer el trabajo con amor, con disciplina, dando el 200% día a día bajo cualquier circunstancia. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte.